Oye, con ese flash tú vas alumbrando. ¡Listo! No, pero de atrás para adelante. No va a salir contra la luz. Oye, pero todos, parece que hayan de ver que ni color. ¿Estás hablando de que te has perdido la primera cosa? ¡Esta vuelta! ¡Puede la torna! ¡Mira, se te va a caer! ¡Ciérdate de que salga! Mami, en esa luz, está haciendo... ¡Pégase, pégase, pégase! ¡Puede la derecha! ¡Ah, para que se vean! Marco, y si prendes la luz por ahí, es ahí. Vivo, ¿no? ¡Paso! ¡Mami, ya son las seis, veis! ¡Baja! ¡Oh, espera, espera, espera! ¡Hay que esperar a que termine de hablar! ¡Hola, sí! ¡Hola, Soledad! ¡Hola, soledad! ¡Qué! ¡Hola! ¡Hola, soledad! ¡Eso, eso, eso! ¿Ya pedí filmaciones? ¡Octopul! ¿A los que salgan? ¡La mordida! ¡La mordida, pues! ¡La mordida! ¡Hala, bien! ¡Tiene playita ahí, hermano! ¿Qué va a hacer? ¡Este clín es la torta! ¡Eita, ya! Se cae No se cae Todo con su platito abajo Con su cuchara Pero sonríe Ya, ahora Se muerde La vela está en la cajita Y le encendó la casa El encendedor El encendedor Fuego, fuego, fuego Yo estoy llegando Saludos, a ver todos Ahí está Todos, todos Todos, todos A ver Ahí está Acá en Juliana tiene todo Cidarros, encendedor, chela Creo que es uno por uno Uno primero por el cumpleaños de Juliana Y después el otro por el ¿Dónde está Juliana? Por parte Hay Juliana que estuvo de cumpleaños ¿Cuál primero? Cumpleaños, ¿no? Que estamos en deuda todavía Cuidado que flota Hace 20 días, pero Muy bien Y el mismo hace Venezuela Ah, no se va a poder El aire, el aire ¿Y si vamos allá? Sí, porque el aire Producción es judito Hace días Uy Ya Ya pueden La vela La vela Y Juliana Tú párate Que tú le hagas algo Y si alguien le ayuda a aprender Ahí está Ya está Ya está Y a Juliana, espérate Firme Todos vamos a hacer su costado de ella Pues Ya Su cumpleaños es de ella ¡Gracias! ¡Gracias! Happy birthday to you, happy birthday Juliana, happy birthday to you, cumpleaños felices te deseamos a ti. cumpleaños felices te deseamos a ti. queremos que parta la torta, queremos que parta la torta, queremos que parta la torta. que muerdas, la mordida, la mordida. ahora tiene que hacer su mordida, un pedacito. chiquitito nomas, chiquitito nomas, chiquitito, un pedacito. chiquitito nomas, chiquitito nomas, chiquitito nomas, chiquitito nomas. chiquitito nomas, chiquitito nomas, chiquitito nomas, chiquitito nomas por el día del trabajo. si no es cumpleaños palabras sus palabras ella dijo ella dijo que por ahora no escuchen si no es cumpleaños feliciado y el trabajador y el trabajo en vez de ser cumpleaños feliz tiene que ser felicidades a mi a mi y cantamos igual tiene que cantarse por su día ya la 1,2,3 y los que no trabajan que cantan felicidades a ustedes a ti los que trabajan en el estado que cantan no cantamos yo no cantamos ya ya 1,2,3 felicidades a mi felicidades a ti felicidades a ti felicidades a ti así es brava la mordida 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 una mordida la mordida la mordida Ni lo supleñé, le ha mordido así